Aristóteles afirmaba en su libro La Política, que los demócratas dicen que el efecto de la voluntad de la mayoría es democracia. Decía a la vez que siempre debe de haber para el hombre algo a que estar sujeto, alguna responsabilidad que limite su independencia, porque la libertad individual no enfrena suficientemente los vicios que corrompen el corazón humano. En su Tratado de las Revoluciones, Aristóteles señalaba la falsa aplicación del proceso y principio de igualdad como primera causa de las revoluciones. Los partidarios de los diferentes sistemas han buscado en la revolución lo que no alcanzaban y creían merecer. Sistemas justos en el fondo, falsos en la práctica. Aristóteles también dejaba planteado qué sería más difícil, persuadir al poderoso o escuchar los lamentos del débil. La respuesta ha de ser el compromiso que de manera natural debemos asumir y que en una ocasión planteaba el Papa Francisco. La hermandad entre los hombres y la colaboración para construir una sociedad mejor, más justa, no son un sueño fantasioso, sino el resultado de un esfuerzo concentrado y concertado de todos hacia el bien común. Los aliento en este su compromiso por el bien común que requiere por parte de todos sabiduría, prudencia y generosidad. Porque como está escrito, a cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien común.